Ha llegado el santo patrono de los tres palos Voy a pedirle un tip Porque es el mejor portero Oye bro Tú quieres el mejor portero de todo el mundo Quiero un consejo para poder ser titular como tú Porque nunca me meten Eres mi héroe Pero, ¿por qué nunca te meten bro? Pues no sé, el entrenador está loco Siempre vengo a entrenar todos los días Es más, la otra vez me metieron un gol de tiro libre Pues como no, por eso no te meten Porque te meten gol Pero bro, estaba acomodando la barrera Y de ahí me durmieron y me metieron el gol Con razón, ahí está el detalle Ahí está, por eso no te meten ¿Pero por qué bro? Dime, dime No te sabes las reglas básicas que todo portero debe dominar ¿Reglas básicas? ¿A poco hay eso? Claro que lo hay, por eso no te meten Ay, no manches Dime ¿Cómo hacerle para que ya me metan de titular Como tú, crack? Por favor ¿Estás seguro? Sí ¿Qué necesito? Pon mucha atención Ok Sesión de juego Vamos a comenzar con lo más sencillo En el reglamento dice que el portero no puede tocar el balón con las manos Si es que su compañero lo da con el pie No, Dios mío Por favor, no No Pero digamos que depende Por ejemplo, si tu compañero toca el balón con el pie Pero no tenía la intención de mandarla hacia ti Digamos que es defensor y quiso realizar un despeje que no le salió como él quería Aquí claramente no hay intención Por lo que tú sí puedes atajarla con las manos O por ejemplo, si tu compañero la toca con el muslo, con el pecho, con la rodilla También puedes recogerla con las manos Aunque si decide bajar la conducción de balón Lo eleva para darte un pase con la cabeza Ahí sí hay infracción y sería marcado como un tiro libre indirecto Este tiro libre indirecto sería marcado justamente en el lugar en donde tú tocaste el balón con las manos Como tip te sugiero que si el balón viene de tu compañero hacia ti Pero no lleva ninguna intención Y eso sí, tienes varios rivales cerca que pongan en peligro la posesión del balón Para que no entres en dilema de si atajarla o no porque te puedan cometer falta Crack, tú atájala con las manos, asegúrate bien del balón Para que de cualquier manera no pongas en peligro la jugada Pero ojo, si esto sucede y no tienes ningún rival cerca Evítate problemas y mejor recíbela con los pies O en su defecto puedes realizar un buen despeje Para evitar alguna mala interpretación del árbitro Ser intocable Muchos confunden la regla de no tocar al portero en el área chica Y digamos que sí, pero no A lo que me refiero con esto es que sí somos intocables como porteros Pero siempre y cuando tengamos posesión del balón Sin embargo, si no tenemos posesión de este La regla aplica para nosotros como para cualquier jugador Pongamos un ejemplo, un tiro de esquina Estás esperando ese balón junto con el rival Y este sí puede meterte un poco de cuerpo Obvio, sin hacerte falta lo normal Y está en todo su derecho de hacerlo inclusive en el área chica Así que trata de ser muy cuidadoso con esto Porque muchos arqueros lo que hacen En cuanto sienten la carga Algún pequeño empujón dentro del área chica De inmediato se dejan caer Creyendo que el árbitro les va a marcar esa falta Pero recordemos que si no tenemos posesión del balón El árbitro está en todo su derecho de no marcar nada Así que yo te recomiendo que no importa si estás en el área chica En el área grande, donde estés Siempre trata de pelear todos los balones Por supuesto, sin dejarte caer Por cierto cracks, me gustaría que me dejen aquí abajo En los comentarios El nombre de sus tres arqueros favoritos Con el respectivo emoji de guantes de portero Que creo que no son guantes de portero Simplemente son guantes normales Pero ustedes dejen ese emoji Faltas en contra Esta regla es importantísima Para que nosotros como arqueros Evitemos sorpresitas por parte de los rivales Cuando exista una falta en contra Debemos de recordar que de inmediato Hay que colocarnos en el arco Ya en posición Porque hay que tomar en cuenta Que los rivales pueden cobrar esa falta En cualquier momento Y sin intervención del árbitro La única manera en que el cobrador Tiene que esperar la autorización del árbitro Es cuando éste pida su distancia Así que hay que poner mucha atención Ya que si nosotros empezamos a colocar la barrera Sin que el rival lo haya solicitado Prácticamente le estaremos regalando Una gran y jugosa oportunidad de gol Este es un error muy común que cometen los porteros Desde las clases bajas Hasta los de alto nivel Así que atento crack Para que no seas uno de esos Saque de banda En saque de banda o saque lateral A lo mejor muchos ya lo sabrán Pero si no aquí se los recuerdo Cuando suceda esta acción No existen los fuera de juego En ocasiones nuestros compañeros Pueden llegar a despistarse Y colocan su línea en pleno saque de banda Por lo tanto nosotros debemos estar muy atentos Y de inmediato gritarle a nuestros defensores Para que recuperen rápidamente su marca En este caso nosotros debemos de ser como un segundo entrenador Dentro del campo Así que no te dé pena Y con mucha energía alza la voz Movimiento en el penal Sin duda la regla de oro El portero si puede moverse sobre la línea del penal Pero no puede avanzar antes del lanzamiento del penal Si tú has visto como lo hacen los profesionales Te has dado cuenta Que es muy normal Muy habitual en ellos Que den un pequeño paso hacia adelante Para intentar acortar un poco el ángulo del cobrador Y pues atentos cracks Porque la regla es muy clara Como les dije El portero puede moverse lateralmente Y dar ese pequeño paso hacia adelante Pero siempre y cuando el pie de apoyo Este tocando la línea De lo contrario El árbitro está en todo su derecho En poder repetir ese penal Lo que a ti como arquero Te pondrá en grave desventaja Porque si tan solo atajar un penal es complicado Imagínate hacerlo dos veces Bueno cracks Hemos terminado el video del día de hoy Espero les haya gustado muchísimo No olviden apoyarlo con su grandioso like Y me gustaría que memoricien todas y cada una de estas reglas Para que por supuesto no se vean como arqueros novatos en la cancha No olviden seguirnos en todas las redes sociales que aparecen aquí debajo Porque estamos subiendo contenido todos los días Que por supuesto no quiero que se pierdan Yo soy Capi Y nos estamos viendo en un próximo video ¡Suscríbete al canal!